¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. Hoy, por el día del soltero, 11 del 11, os traigo un haul de compras que he hecho en la página web de Cult Beauty o Cult Beauty, como también lo he escuchado. Y tengo que enseñaros cositas muy, muy interesantes. El pedido lo hice porque regalaban una bolsa llena de productos valorados en más de 200 y pico euros. Luego os voy a enseñar todo lo que trae esta bolsa, la verdad que me ha encantado. Pero, antes de eso, voy a enseñaros lo que he comprado. Y he comprado un set que quería desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y se trata de este set de aquí, de la marca Sol de Janeiro. Y es que esta marca y esta gama, concretamente, la Brasilia Boom Boom, me flipa, me alucina. He tenido una mini talla de la crema corporal y me encantó. Así que, ¡tachán! Aquí está el set. Y, aparte del set, como tenía que llegar a una cierta cantidad de dinero para que me regalasen la bolsa de Cult Beauty, con todos los productos, aparte de esto, pues también he cogido un perfume de la marca Maison Margiela Réplica, que también me vuelven loca estos perfumes. Este es el segundo que tengo. Ya sabéis que esto es una marca de nicho, creo que se llama. Y me fascina también. Pero vamos por partes. Vamos con esta caja, que es que me gusta hasta el diseño, el color, la calidad del cartón. En fin, que esta caja yo me la voy a quedar. Se abre así. O sea, esta es la caja. Mi madre ya me ha dicho que se la dé a ella, porque le gusta mucho. Y se abre por aquí. Y así es como se presentan los productos. Esta es. Son cuatro productos. Y vamos a coger ahora uno por uno. Y también os voy a decir los tamaños y tal. Primero, la crema corporal, que es esta de aquí, este pedazo de bote. Se presenta así. Este set es bastante caro. Tengo que deciros que en Cool Beauty los precios son, algunos precios, son más elevados que en Sephora. Concretamente, este set ha costado 70 euros, si no me equivoco. Y en Sephora está por 59,90, es decir, 60, 10 euros menos. Así que si os gusta, pues, o bien lo compráis hoy, por el 11 del 11, o para Black Friday. No sé, no sé si estará con código de descuento y tal. No lo sé, porque como sé que es novedad en Sephora, pues, la verdad que no lo sé. Bien, trae la crema, como os he dicho. Luego, la crema, a ver, lo voy a mirar aquí. La crema trae 240 mililitros. Luego, otro tamaño grande es la brumita, la brumita para el cuerpo, para el cabello, que huele igual que la crema de pistacho y caramelo salado. Sí, de pistacho y caramelo salado. La crema tiene, perdón, la bruma tiene 90 mililitros. Luego, tiene por aquí este exfoliante corporal, que yo de exfoliante no he probado ninguno y tengo muchísimas ganas. El exfoliante tiene 70, 75 gramos. Y por último, tenemos el champú corporal, que este sí que es una talla pequeña, de 90 mililitros. Bueno, aquí la marca nos dice que es un sorbete, un sorbete, sorbete, no, sorbete, iba a decir, sorbete cremoso hidratante, no, sino que es gel cremoso hidratante, gel de cuerpo. Yo de esta marca, como os digo, pues, he tenido la crema de manos en tamaño pequeño y también tengo en tamaño grande, tengo el champú para cabello liso. Me gusta muchísimo, como huele, huele toda la caja. Os voy a enseñar cómo es el exfoliante. Viene con su tapita, todo viene con su tapita. Y huele genial. Así es, es de azúcar. Y es este de aquí. Me da a mí que me voy a quedar incluso con los recipientes para poner otros productos, porque son de muy buena calidad. Así que nada, esto por aquí. Ahora, os voy a hablar un poquito del perfume que he cogido y es este. Ya os lo he enseñado antes. Viene así. Es de 100 mililitros y se llama When the Rain Stops. Cuando la lluvia se acabe o pare. When the Rain Stops. Tiene 100 mililitros y tengo que deciros que este agua de toalette, ya sé que muchas veces digo perfume, pero este concretamente es un agua de toalette. También está en Sephora España y sí que tengo que deciros que en Sephora España está más económico. Este me ha costado 111 euros y me parece que en Sephora España está por los 100 euros, o sea 10 euros menos que en Cool Beauty. Y ahora mismo por el 11 del 11 me parece que hay un 20 o un 25% de descuento. Yo, como estoy grabando el vídeo hoy, que es día 11, pues también lo voy a poner esta noche. Así que si os interesa podéis ir a la página web de Sephora para echar un vistazo. Es el único que he podido comprar en la web de Cool Beauty. No sé por qué los demás, porque hay de varios olores, no me dejaban echarlos en la cesta. O sea, sí lo ponía en la cesta, pero a la hora de pagar me decía que tenía que eliminarlo porque no se podía entregar a España. Entonces yo quería sí o sí un perfume de esta marca. Entonces el único que me dejaron poner en la cesta y pagar es este. Y no me arrepiento porque me encanta el olor de este perfume. Yo tengo uno ya. Os enseñé, creo que os lo enseñé en el anterior haul. Me compré este de Sephora, el By the Fireplace. Este lo cogí en Sephora y lo cogí con un 25% de descuento. Y este lo cogí en Cool Beauty para llegar a esos 180 euros, creo. 180 euros o 170. No me acuerdo muy bien si era 170 o 180 para que me pudiesen regalar la bolsa de productos. El caso, que no me arrepiento de haberlo cogido, es un perfume que dura muchísimas horas en la piel. 5 o 6 horas dura. Es intenso, es unisex. Y os voy a leer un poquito las notas. Notas de salida, bergamota y pimienta. Notas de corazón, jazmín, rosa, notas acuáticas. Y las notas de fondo, pino, musgo y patchouli. Esta Eau de Toilette evoca un tormentoso interludio primaveral. Entonces, de repente, el cielo decide calmarse, las nubes desaparecen, dando paso a tímidos rayos de sol. Después de la tormenta, lo único que queda son las gotas de agua, los charcos y el olor fresco y reconocible de la lluvia. A eso es lo que te transporta este perfume. Y también veo que el precio normal en Sephora es de 105 euros, pero ahora tiene un 20% de descuento y está por 83,99. Pues ya os digo, es un perfume totalmente primaveral, unisex, fresco, dulce, con notas acuáticas. Lo tenéis que oler, es que a mí no se me da bien describir este tipo de perfumes. Tienen unos olores muy especiales. Este, por ejemplo, este otro también me gusta muchísimo y vamos, que no me voy a liar más. Creo que me informaré un poquito, leeré un poquito más y más adelante os haré una reseña de estos dos o de alguno más, si es que me compro alguno más. Son muy, muy buenos, tienen unos olores especiales que yo no he olido en ninguna otra marca. Así que mi recomendación es que vayáis a olerlos. Es primaveral, es también otoñal. Este es otoñal totalmente y tiene un olor cálido, pero intenso, es amaderado también. En fin, el caso es que tengo dos aguas de toalette de esta marca y estoy encantada. Dicho esto, esto es lo único que he comprado en la op de Cool Beauty. Y ahora quiero enseñaros los productos que me han regalado, que vienen en esta bolsita así, con cremallera. Y vamos a empezar porque hay muchas cosas aquí. En primer lugar, uno de los productos que más me llamó la atención fue este producto de la marca Medic 8 o Medic 8. Y se trata de la crema cristal retinal 3. Es una crema con retinol, con vitamina A y es una crema de noche. Ya sabéis que todo lo que lleva retinol se aplica por la noche. Tiene 30 mililitros y yo todavía no he empezado con el retinol. Aunque tengo un retinol de The Ordinary desde hace bastante tiempo, pero todavía no he empezado con él. Ya os digo, esto es una marca que yo no he probado, que sé que tiene muy buena fama, tiene un precio bastante elevado. Y me estreno por fin con Medic 8. Otro producto que tenía muchísimas, muchísimas ganas de probar es esta bruma de aquí de Omorovizka. Esta bruma. Una bruma muy famosa. Y la tengo por aquí. Y deciros que me gusta hasta el frasco. Me gusta. El frasco pesa bastante. Es de vidrio. Tiene 50 mililitros. Es un producto creado en Hungría, en Budapesta. Ya lo he probado. Deciros que tiene una bruma más ligera. Incluso que el Setting Spray de Charlotte Tilbury. Me parece incluso mejor que este de aquí. Estoy súper encantada. Tiene un olor muy rico. Es hidratante. Tendré que leer un poquito más sobre este producto. Pero de momento me ha encantado. Y vamos, que la calidad se ve por fuera, se ve en el dispensador. Me gusta muchísimo. Otro productazo que yo quería probar es de la marca Glow Recipe. Y es este producto de aquí. Se trata de un serum con niacinamida. Un serum glow para iluminar. Ya sabéis que la niacinamida es buenísima para las pieles grasas, con poros dilatados. En fin. Y es este de aquí de Sandia. Watermelon Glow. Iluminador. Ta, ta, ta. Este es. Este es. Y que sepáis que es el tamaño venta de 40 mililitros. No lo he probado todavía. No lo he abierto porque no es plan de probar todos los productos. Pero estoy encantadísima. Otro producto que sale por aquí es de la marca The Ordinary. Ácido acelaico en suspensión al 10%. Este producto no sé si yo ya lo tengo. Es así. No sé si lo tengo, pero si lo tengo no lo he abierto todavía. Este es. No sé si tengo que leer exactamente qué es lo que hace, cómo se aplica, cuándo. La marca The Ordinary es muy buena. Todo lo que he probado a mí me ha gustado. Así que es un producto muy bienvenido. Luego sale por aquí un producto de maquillaje de la marca Sweet. Sweet. No la conozco. La marca Sweet. Y es una máscara de pestañas. Que me vais a permitir que no abra. No os voy a enseñar el gupillón. Porque es que tengo muchísimas máscaras de pestañas abiertas. Entonces, más adelante seguramente os la enseñe. Esta es de color negro. Y dura seis meses abierta. Tiene 12 mililitros. Y también me llama la atención. Es novedad para mí. Otro producto que sale por aquí es de la marca Drunk Elephant. Una marca bastante elevada de precio. En Sephora y en Cool Beauty y en todas las páginas. Esto es ácido absórbico y ácido ferúlico. Para firmeza y luminosidad. Serum de día. Y viene así. Son dos mini tallas. Son dos mini tallas. Fijaros. Así. Así son. Y por aquí tengo... Vale. Cuatro mililitros y 4,5 mililitros. Esto parece más líquido y esto más crema. También tendré que leer a ver para qué sirven. Son muy cookies. Y yo tengo algún productito de esta marca. Y bueno, junto con esto, pues voy probando cositas de la marca Drunk Elephant. Otro producto es esta mascarilla de la marca Instamelt. Puede ser. No la conozco. Pero ya sabéis que me gustan estas cosas. Infusión de bacuchol. Squaleno. Y un montón de cosas más. Centella asiática. Nutritiva. E hidratante. Otro producto que sale por aquí es este Daily Deodorant. O sea, un desodorante. Este. De la marca Mega Babe. Yo no la conozco. Es así. Al principio pensé que era un desmaquillante de este Nestic. Pero creo que es un desodorante. Como pone aquí. Diario. Este de aquí. Otro producto que viene es este aceite para el cabello. De la marca Fable & Mane. No sé si lo estoy diciendo bien. Para el cabello también viene este acondicionador. De la marca Briogeo. Supongo que es reparador, acondicionador, mascarilla. De 59 mililitros. Y este otro tiene 14,4 mililitros. Y este otro que no os he dicho. Tiene 75 gramos. El desodorante. Los tamaños son bastante buenos. Otro producto de maquillaje es de la marca Anastasia. Y tenemos por aquí el Brow Freeze. Se trata de un producto para las cejas. Que este lo hemos abierto ayer. Es así. De Anastasia. Me parece que solamente este producto vale como 30 y pico. Y es para fijar las cejas. ¿Vale? Es gel para fijar las cejas. Este lo tengo que probar yo. Porque me llama mucho la atención. Yo nunca he utilizado gel de este de pelo para fijarme las cejas. Brow Freeze. Lo único malo es que dura seis meses abierto. Es lo que veo aquí en el producto. Pero bueno. Lo usaré y os comentaré. También estoy muy contenta. Solamente hay dos productos de maquillaje. Y es cejas y máscara de pestañas. Y ya lo último que me queda son dos mini tallas. Esto es un gel de cuerpo y manos. De la marca Herlum London. No lo conozco. Esto servirá para viajar. Es muy pequeño. Tiene 50 mililitros. Y luego por aquí de la marca Storm o Storm. Doctor Barbara Storm. Ahora lo he leído bien. Es una crema para el rostro de 3,5 mililitros. Made in Germany. También es súper cara esta marca. Pero bueno. Me va a gustar probar esta mini talla. Para ver si de verdad merece la pena. De Doctor Barbara Storm. A ver qué tal. También viene aquí con su prospecto. Como con los medicamentos. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Y como os digo. Productos en tamaño. Venta. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Luego la brumita. Que la he dejado por aquí. Y luego también el resto. El resto son 3 productos. 5 productos en tamaño mini o muestra. Así que está genial. Yo creo que he hecho una muy buena compra. Para conseguir todo esto de regalo. Ya os digo que este set de aquí me encanta. Y vamos. Que empezaré a usar los productos. Porque me flipa el olor. Y replica. Vamos. Esto va a ser una ruina. Aunque en comparación con otras marcas. Y viendo los precios de rebajas. O con descuento y tal. Se queda bastante asequible. Y poco a poco me iré haciendo con todos. Porque me encanta. Y esto es todo chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido este vídeo. Dejadme abajo en comentarios. Que cositas vais a comprar. O habéis comprado ya. Por el día del soltero. Yo de momento solamente he hecho un pedido. Pero estoy esperando más pedidos que he hecho hace dos o tres días. Es que no sé. El mes de noviembre parece todo. Todo el mes parece Black Friday. No sé. Hay siempre siempre hay rebajas. Descuentos. En Sephora. Vamos. Se están volviendo locos con tanta oferta. Con tanta promoción. Así que os haré un vídeo especial más adelante. Con todo lo que me he comprado. Por el. Hasta. Sí. Hasta el Black Friday. Y si caen cosas por Black Friday. Pues también os haré otro vídeo separado. Porque hay cositas. Sí que hay cositas. Y nada más. Ahora sí que me despido. Os mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente. Chao.